Hola, en esta cápsula vamos a ver cómo resolver un problema de programación competitiva. Para esta cápsula de repaso vamos a revisar el problema de Compiler. Para un poco de contexto, Lyra ahora está muy interesada en el desarrollo de los compiladores. Ella sabe que uno de los componentes más importantes del compilador es su analizador. Un analizador en términos generales es una componente de software que procesa el texto y verifica su semántica. O si lo prefiere, si es que el texto está correctamente construido. Por ejemplo, en C o C o C o Más, nosotros sabemos que esta sintaxis de aquí está mala, semánticamente. ¿Por qué? Porque el igual no va acá y el 4 tampoco va ahí y el X tampoco va ahí. Entonces el compilador no va a decir, ah, esto la semántica está incorrecta y tenemos que corregirlo. Donde es el primero el tipo, luego el X, el igual y el 4. Ahora, Lyra no ocupa C o C o C o Más, sino que ocupa una extracción que solo ocupa caracteres menor y caracteres mayor. Y que su lenguaje sea la más, el más más. Ella la está utilizando para hacer una extracción para generar etiquetas de código HTML de una manera más fácil. Y ha entendido que al final una expresión válida, o sea, correcta, es con una expresión que tenga un símbolo menor y que siempre tenga después un símbolo mayor. No necesariamente inmediatamente después, pero siempre tiene que estar después de él. Y claro, cada símbolo mayor tiene que tener un símbolo menor correspondiente. Aquí, por ejemplo, hay tres instrucciones que son correctas, puesto que acá podemos ver que acá tenemos el símbolo menor mayor correspondiente y el símbolo menor mayor correspondiente aquí. Acá también podemos verlo, acá también. Y estas son incorrectas, puesto que este no tiene símbolos menores, solo símbolos mayores. Y este porque están al revés. Al final, Lyra lo que nos quiere decir es que quiere saber cuál es la longitud del prefijo más largo. O sea, la palabra más larga de izquierda a derecha del string que sea válido, obviamente. Y cero si es que claro, no existe tal prefijo. Luego de leer el problema, nosotros podemos entender que el curioso del problema está aquí. Puesto que aquí nos está explicando de cómo funcionan los strings. Que tenemos que, claro, cada menor tiene que tener después un mayor y cada mayor tiene que tener un menor. Luego nos explican el input donde nos dicen que primero hay un entero t. Y luego del entero t existen las strings correspondientes. Y luego acá tenemos un entero t que es de lado 500 y nos dicen que, claro, el largo de la expresión es de lado 6. Por lo tanto, nosotros sabemos de que el input solo va a pasar con algún algoritmo de complejía lineal. Entonces ahí vamos a tener que ver cómo resolverlo. Ahora vamos a ver un ejemplo mayor para ayudarnos a ver cómo solucionar este problema. Vamos a ver el siguiente ejemplo para ver cómo solucionar el problema. Lo importante son los pares, como hablamos anteriormente. Primero encontramos este par directo. Muy bien. Lo encontramos al tiro. Ahora aquí viene lo interesante. Acá encontramos un símbolo menor. Pero no hay un símbolo mayor después. De hecho, esto lo mismo le pasa al celeste. ¿Qué sucede? Es que se empiezan a acumular. Puesto que todavía no veo su símbolo mayor correspondiente. Y en cuanto los vea, los voy a utilizar para ellos. Pero por ahora lo voy a dejar así. Luego encontramos el verde. Que es nuestro símbolo menor. Y luego encontramos el símbolo mayor que corresponde a ese símbolo menor que encontramos recién. Luego encontramos ese otro par directo. Pero todavía tenemos acumulado el celeste y el rosado. Que todavía no lo hemos podido sacar puesto que si no, no estaría incorrecto nuestro análisis. Pero ahora encontramos un símbolo mayor. Y como ya no tenemos símbolos menores que machar anteriormente. Porque ya tenemos todo juntado en pares. Se refiere que el celeste es el que sigue a ese símbolo mayor. Y lo mismo pasa al rosado. Que luego encontramos este y está bien. Ahora con todo coloreado. ¿A quién nos recuerda este comportamiento? Exacto. Es el comportamiento de una pila. ¿Por qué? Porque al final nosotros vamos a ir acumulando los símbolos menores. Y en cuanto se vea el símbolo mayor. Significa que toca sacar el último símbolo menor ingresado. O sea, LIFO. Significa una pila. Ahora vamos a ver al código.